¡Buenos días a todo el mundo! Que estamos de nuevo en el del Asdor con la compañía inestimable de Lauriel Volvamos al pájaro del lobo Es decir, ¿tiene pies? ¿Los tiene? Son pies deformes que parecen una D Sí, ¿no? O sea, o tiene un pie muy largo que le da la vuelta a la cabeza o no tiene pies ese cuervo Pobre cuervo Tiene que sufrir aquí Lo único trabajo que puede conseguir es de dedo Es un trabajo muy específico, pero alguien tiene que hacerlo Sí, ¿qué decías? Que eres el fangor, el dueño del canal Ah, sí, eso es verdad Como en principio nos pasamos el juego vamos a hacer los extras estos que no sabemos de qué van ni cuánto duran Así que pueden ser un capítulo o pueden ser medio Probamos La morgue No sé si van a hablar ¡Uh! Es verdad que es un señor Pensaba que era el papel pintado del fondo Empiezo yo Depende de los personajes Pasamos a ti Aquí tengo el informe policial El forense El segundo lo debo rellenar yo Este es el señor que se tiraba a muertos ¿No? ¿O no? ¿Qué señor se tiraba a muertos? ¿Cuándo ha ocurrido eso? El ayudante del padre Ernest, ¿no? Ah, el que nos azotó en la cabeza y luego nos enterró Sí Creo que no tenía barba llevaba sombrero y no era forense O sea Ah, es que tiene la misma cara Es el mismo actor solo que se ha dejado barba Ah, puede ser, puede ser Continúa Según la policía el fallecido se llama Padre Ernest Glynn Ah, mira, este es el que se quemó a lo bonzo El hombre es autoimolo que ya lo acabo de decir, tío A ver Mira, ¿qué puedo coger? Mira, puedo coger cosas y mirarlas antes ¿Qué cosas? Coño, muchísimas Has cogido como 25 Una herramienta de precisión Tiene una cuchilla muy afilada el escalpelo Pizas Un instrumento para agarrar órganos internos puede servir para otras cosas Claro, hombre puedes agarrar órganos externos tranquilamente Un dedo o un ojo lo agarras de puta madre La lengua Tijeras Se utilizan sobre todo para cortar membranas o, en ocasiones, pelo Claro Porque ya que vas al forense te pones mono Afuera del cielo está encapotado ¿Quién lo desencapotará? ¿Quién lo desencapotará? High five, high five High five virtual Debe de haber algún No has golpeado la pantalla Claro que no Son caras Debe de haber algún problema con la llave del agua Igual la necesitas en tu trabajo Igual deberías arreglar eso Un modelo anatómico hecho de verdaderos huesos humanos pixelados El cadáver Veremos si el informe policial está en lo cierto A ver cómo de quemado está Dios mío, qué desastre Aquí todo el mundo juzga Solo empezar Juzgando Pero porque ya habíamos quedado que el cura lo habían hecho medium rare Y lo tendrían que haber hecho o del todo o poco Pero dejarlo a medias es un poco poco feo ¿La puerta? Aún no he terminado así que no me voy A ver Tiene la piel ennegrecida La causa de la muerte es probablemente el shock a raíz de las quemaduras El fuego es algo secundario Es una forma horrible de morir ¿Qué podría llevar a un sacerdote a cometer semejante acto? Solo queda rellenar el informe médico para que pueda recibir el trato que merece un buen caballero No era un caballero Era un clérigo Son trabajos distintos Claro Caballero clérigo Amo del calabozo Nos da poderes a todos No queda nada que hacer Deberías rellenar el informe Entonces ¿Para qué mierda has cogido todo esto? Yo quiero usar las putas pinzas y las tijeras Úsalas Cagüen ¿Dónde está el informe? Aquí está el informe Oye ¿Tú crees que puede salir por la puerta? ¿O es una de estas pequeñitas del imaginario? Para que vayas pasen los niños ¿Cómo? No he entendido la pregunta ¿La puerta de la habitación? Sí Borderline O sea Tienes que agachar para pasar porque es tan pequeñita Vale Creo que es la perspectiva No Creo que no funciona así la perspectiva Este caso Las cosas que están cerca se ven más grandes no más pequeñas más grandes Este caso no tiene sentido Si quería suicidarse ¿Por qué hacerlo de una manera tan dolorosa? Nunca antes en la vida ha ocurrido que alguien se suicidara de forma dolorosa ¡Qué tontería! Quizá estaba bajo la influencia de una droga o una toxina Debería comprobar el estómago por si presentase signos de envenenamiento Ah, espera Se me ha ocurrido Voy a hacer mi puto trabajo de forense Me gusta mucho porque piensa que igual le han endrogado pero que esa droga la tiene que tener en la tripa porque pincharse droga es algo moderno que pasa desde anteayer Cuando me acerco a la puerta tiene más sentido Más o menos Es muy raro Es que ha dicho Ha abierto la sábana y dice Pues está quemado Voy a poner muerte por quemaduras Y al rato Bueno, venga vamos a trabajar cinco minutos A ver, el chiquillo se ha levantado y va a tirar un mal día Muy bien El estómago parece normal por fuera Ahora debería abrirlo para comprobar el interior Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona 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 No, o sea Voy a solicitar una disculpa O sea ¿Cómo coño has abierto un cadáver? O sea ¿Cómo coño le has abierto el esternón a una persona con un escalpelo? Que hacen falta hachas básicamente para cortar ¿Pero cómo has cortado hueso con un escalpelo? ¿Cómo puedes ser tan puto amo? ¿Por qué no estás por la vida siendo el ninja de los cuchillos? Pero el estómago está por debajo de las costillas El estómago está justo dentro de las costillas Justo o sea justo justo donde acaban las costillas está el estómago ahí para llegar bien al estómago sin moverlo y sin romperlo tienes que abrir el esternón Está convencido que no pero bueno no sé es un juego ¿Qué más da? No, no, sí no, claro más faltaría está bien no vamos a pedir rigor al juego no, claro ¿Quieres hacer eso? Le vamos a empezar a pedir rigor al juego ahora No, no, no yo no discuto no discuto Primero tengo que cortar el estómago para poder abrirlo Pues vale Tijeras Necesitaré una cuchilla mucho más afilada pues el escalpelo Pues se han hecho un ruido raro ¿Qué es esto? Hay algo extraño aquí dentro Parece una hoja de papel Pinzas Operación ¿Ves cómo las pinzas servían para algo más que no sólo para quitar órganos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el Forensaki? Es una nota Bueno, pues es una nota Léela Una nota arrugada con cuatro nombres uno de ellos tachado Creo que debería informar al inspector de inmediato ¿Qué pone? Ernest Glynn Jeremia Debit J Alexandre Dupri ¿Quién? Hombre, pues no sé Posiblemente sea Vittelschus pero yo ahí no leo Vittelschus No, ¿verdad? No se parece mucho al nombre que había A ver, Ernest Glynn es el cura Jeremia El cuarto El sin cabeza Claro, igual es el cuarto del que tú te acuerdas Si no te acuerdas no se acuerdan además Creo que debería informar de inmediato Vale, pues nada No me dejas salir algo está pasando Hemos terminado el capítulo Hemos terminado el capítulo El siguiente lo lees tú Ah, muy bien Venga Sentencia de muerte Sentencia de muerte La rechadura le dirá yo Sí, sí Francis Baldwin Tras haber sido determinada su culpa por un jurado de sus iguales se le declara culpable del terrible asesinato de 14 personas débiles e inocentes y al menos 16 que no eran ni débiles ni inocentes Es por esta sentencia que me encuentro autorizado a ejecutarlo en este precioso instante Se le ha colgado del cuello hasta morir ante los ojos de Dios y agradezca que no le colgamos de los huevos Nos suena ese nombre Es el señor del cementerio Vale, me parecía ¿Deseas realizar una última declaración antes de que procedamos a colgarle por el escroto? ¿Cómo podéis llamarme de mente? Si hubieseis visto con qué clemencia procedí con qué amor Los salvé Los libré Ahora están en un lugar mejor Yo no estoy pasando esto va solo ¿Aún creéis que estoy loco? ¿Loco? Se oye ruido de la cuerda colgando y eso Me ha gustado mucho doblar este capítulo Puedes doblar tú el siguiente ¿Seguro? ¿No quieres hacerlo tú también? No, no para ti Es la única superviviente ¿Qué hay de los demás? Todos murieron Por eso es la única superviviente Es que gracias por la gracia Creía que lo había entendido pero agradezco mucho la puntualización Me gustaría hablar con la única superviviente ¿Igual tenemos que intercambiarnos? Ah, coño Si es Gerger Apuesto para ti ¿Es Gerger? ¿Es verdad Gerger? Ah, claro ¿Es Gerger visitando el monasterio? ¿No ha dicho más que majaderías desde que despertó? Pues eso No hay duda de que es un monasterio católico Soy muy observador Hay una cruz en la pared Varias medicinas en frascos de cristal y porcelana Desde aquí hay una bonita vista de la costa ¿Viene muy bien para irse de vacaciones o asuncionar monjas? Buenas tardes Soy el doctor Gerger ¿Le importa que le haga unas preguntas? Siempre he tenido esta voz es algo que me pasa mucho Mantengo mi voz Por favor tenga cuidado con lo que pregunta El estado de mis parnelles delicado A mí tampoco me cambio la voz aleatoriamente Estoy perfectamente y puedo hablar con normalidad hermana gracias por su consideración Ahora doctor entiendo que quiere que repita mi historia Sí de hecho se lo agradecería Estaré afuera por si me necesitan Venga pa casa Con Dios Soy una mujer cuerda doctor en completo control de mi mente y mi raciocinio No se atreva a sugerir lo contrario Oye porque está desteñida Disculpe señora ¿La han metido en la lavadora con un programa que no tocaba? Ha visto cosas ¿Le han puesto el detergente que no era? ¿La han mezclado con ropa de color? ¿Es eso señora? ¿Era usted completamente blanca antes y alguien la lavó con un calcetín azul? No se me ocurriría Entonces comenzaré Flashback Desperté en la oscuridad La habitación era muy pequeña tan estrecha que al mover los brazos tocaba las paredes de madera con los codos ¿Y pudo reconocer el lugar? Al principio no lo sabía pero por un momento un pensamiento terrible me cruzó por la mente ¿Y si me habían enterrado viva? Cuando salí me vi en la casa de mis padres No la había pisado desde que me mandaron a la escuela Espera ¿Dónde dice que se despertó? Sospecho que en un ataúd Dice Y cuando salí estaba en casa mis padres ¿Dónde estaba ese ataúd? Estaba en el comedor estaba en el jardín ¿Vio usted a alguien? ¿Sus padres o alguien a quien reconociera? No Mis padres no estaban ni tampoco sirvente alguno que yo conociera de mi niñez estaba sola Sentía el aire húmedo en la piel y podía oler la peste de lo que lleva mucho tiempo abandonado Caminé por todas las habitaciones inquieta por el silencio Todo tenía la presencia desolada de las ruinas Entonces vi a alguien Al otro lado del pasillo una anciana me miraba fijamente muy tranquilizador ¿Y a ti las ancianas? Las ancianas tienen derecho a mirar fijamente es el 90% de lo que se dedica en su vida Yo cuando sea una anciana planeo mirar ominosa y fijamente a todo el mundo ¿Intentó usted hablar con esta excelente ciudadana? Lo intenté pero ella no contestó y se marchó cuando intenté acercarme La seguí a través del callejón trasero hacia las calles No estaba en mi casa yo ya no sé dónde coño estoy Me perdí en el burgo de Aberdeen Las calles estaban desiertas y todo estaba cubierto por una niebla espesa Creí ver a la anciana a través de la niebla en una o dos ocasiones pero pudo ser una ilusión Igual era un señor pelirrojo que quería un ticket de teatro ¿Qué iba a decir? Entonces la ciudad estaba abandonada No nada de todo Vi a algunas personas vagabundos Uno era el sacerdote sacerdote vagabundo es bastante habitual También recuerdo a una novelista ya un joven ¿Ese sacerdote dónde lo vio? ¿Y cómo de quemado estaba? Lo conocí en una cuadra cielo santo decía la misa ahí entre las bestias Ah, pues sí que era un sacerdote vagabundo ¿Puede imaginárselo usted no que era? Hombre, pues ¿Qué consideramos dar misa? O sea, porque si lo que estaba haciendo era el pobre señor decir en el nombre del padre, del hijo del espíritu santo delante de un montón de cerditos pues lo que es es un poco gagab pero usted no usted no, usted no ¿Puede? Cuénteme más sobre la novelista La mujer no había escrito jamás una palabra creaba en su mente sabe usted podía contar sus historias palabra por palabra con perfecta precisión incluso pude escuchar una de sus últimas piezas ¿No hay que escribir una novela para ser novelista? ¿Basta con tenerla a la mente? ¿Todos somos novelistas? Hombre, hay una discusión sobre si La Iliada y La Odisea son realmente novelas o son simplemente una especie de recitación muy larga muy larga muy larga muy larga que la peña se aprendía de memoria y que luego fue escrita en papel mucho tiempo después entonces la frontera entre recitación barra historia en tu cabeza y novela es difusa yo considero personalmente que sí que lo tienes que escribir pero claro no soy filóloga Sí, yo estaba convencido que estaba la tradición oral y luego venía la tradición escrita y eran dos cosas distintas pero bueno da igual ¿Ariel? Esto ha sido una pausa para que no te pongas nervioso estaba bebiendo ¿Recuerda algo de la pieza que escuchó? Sí era algo parecido a esto Las sombras del pasado pronto se disiparon en la tierra que ama el silencio a través de la niebla caminaron y se perdieron esperando una señal de sus dioses acamparon junto a la playa donde 30 pájaros buscaban a su rey y se fueron a bañar porque ya cantaban Entonces ¿Quiere decirme que básicamente le dieron un mapa para navegar por la niebla y eligió no seguirlo? Resulta muy interesante señora Entonces ¿Este chico qué puede decirme de él? Me encontré un coche abandonado El caballo había muerto mucho antes pero sus huesos permanecían atados al carro Un chico acariciaba el esqueleto del animal ¿Y pudo hablar con este joven? Era sordo Era sordo pero creo que me leyó los labios Cuando habló lo hizo con voz clara Dijo que solamente podía escuchar las canciones de los difuntos ¿Y qué ocurrió? Caminé y la niebla se volvió más densa Apenas podía ver nada a mi alrededor Finalmente alcancé a la anciana Ah, cierto eso había ocurrido No me dijo una sola palabra y me dio un naipe de cartón Luego se marchó para siempre Creo ¿Le dio una carta de la baraja? No Era una de esas que se utilizan para predecir el futuro Tenía un dibujo de una persona con una lámpara y el rostro cubierto por un velo Eso no es un naipe, señora Es una carta No es naipe Entonces La niebla se despejó y por fin pude ver Joder Se ha parado la música de repente por nada ¿Y por qué estamos a punto de preguntarle algo relevante? Algo profundo Algo así con enjundia ¿Qué pudo ver? Una terra yerma bañada por olas rugientes O sea, la playa Había miles de pájaros Y oía risas que venían de léter Y había una monja volando Y entonces me di cuenta de que había otra cosa ¿Qué era? Estaba ahí Señora, de vida De vida Hable, cuente la historia entera que es que me pone unos puntos suspensivos aquí que voy a hacer una ensalada de puntos suspensivos que voy a tener para comer toda la semana De un poco de vida Estaba ahí Punto, punto, punto Me miró La oscuridad tardía en su interior Punto, punto, punto Ese agitar Ese grito Punto, punto para su puta ensalada ¿Qué le parece la velocidad que me he dado? Esa visión Más puntos de postre Es algo que no puedo entender ¿Qué es, doctor? He perdido la fuerza de mi cordura ¿Qué mierda de frases esta? ¿Qué fuerza de cordura? He perdido mi cordura Que la fuerza Que eso es Da igual ¿Qué le digo? Hombre, yo le diría que lo importante no es la fuerza Lo importante es la resistencia y la flexibilidad O sea, de igual su cordura lo que tiene que hacer es más ejercicio repetitivo y menos esforzarse en intentar levantar pisos grandecitos Que se ponga más puntos en Wisdom y menos en ¿Pero qué es una lucidación o que lo que ha visto es cierto? Porque tengo dos opciones No, no, creemos en ella Creemos en ella Estamos convencidos de que realmente lo que se está diciendo es verdad Creo que lo que cuenta es cierto Estoy seguro de que lo que vivió era real Noto un poco de esa arca el monstruo Joder, no sé Uy ¿Qué dice esta? Siempre he tenido esta voz Pero me temo que de momento carezco de pruebas que apoyen su versión Lo siento Debería irme Por eso me llaman ¡Uh, qué tarde se ha hecho! Venga, chao Espere, doctor Tengo algo más que contarle Cuando me desperté aquí por primera vez después de aquello había algo junto a mí ¿Puede ser esto una prueba suficiente? A ver qué nos da La carta No va a dar la carta O sea, que señora Mira señora ¿Por qué de pronto le ha salido la voz de cálico electrónico? No sé No sé Siempre he tenido esta voz Es verdad Siempre he tenido esa voz Es decir Parece una carta de tarot Bueno ¿Cuál de ellas? ¿La torre? Pues el No El tampón con lámpara Típica carta de tarot Pues a veces pasa Sí, sí Es la carta que aparece y la señora que te está leyendo las cartas te dice Es tu menstruación Me encanta porque Eso es una prueba de todo lo que he contado Señora Esto es una prueba de que igual usted se fumó un tripie de la hostia y le robó una carta de tarot a una tarotista O sea, es que no lo sabemos Vamos a buscar si una tarotista presentando una denuncia de una loca ha venido y le ha pegado una hostia y le ha robado una carta diciendo Tengo un naipe Tengo un naipe Una señora Yo honestamente el verdadero criminal de esta historia de caminando en la niebla es la persona que puso el calcetín azul en la lavadora de esta señora O sea, le hizo un número una desgracia le hizo a esta pobre señora El velatorio de Beetlejuice La mujer de Beetlejuice ni Stanny se la espera Claro, no hay ni velatorio ni polla Aquí quién va a hablar ¿Quién es esta persona? ¿Es Jota o quién es? Me voy No, no puedo irme Igual es el hijo ¿Tenía un hijo? No parece muerto solo dormido Apenas lo conocía Joder Madre mía este juego y el no conocer a gente ya que siempre estaba viajando por el mundo ¿Quién? Vámonos Pues ya está Bueno Esto es tuyo Tiene un color totalmente distinto Ah, vale ¿Qué sería del hombre sin esa aspiración por el otro lado para guiarle? Pues igual perdería menos el tiempo intentando levantar primigenios y dedicaría más tiempo a yo que sé inventar la penicilina es que me cago Dale Sabía que algún día pasaría lo peor Tu padre Pues tenías razón era el hijo Joder Mira Last door padres del año Padres del año O sea a uno su hijo apenas lo conoce a otro lo manda a un internado para que sus huevos quepan en casa otro tampoco está ni se le espera Padres del año Padres del año constantemente No era buen marido eso es verdad Tu padre era un hijo de puta y con desastre de persona para ser majos Solo le agradezco que te dejará con nosotros O sea que echamos un pulgo Porque así te soltó ¿Sabes? Porque así te soltó A tiempo Cuando eras un bebé What? ¿Qué? Da igual No tengo ninguna duda de que aprenderás de su mal ejemplo y te convertirás en un caballero respetable Ya, sí, seguro ¿Qué ejemplo vas a ver? Que bastante le ha dicho lo mejor que hizo tu padre fue soltarte y no tocarte te cago en la vida Ahí, banderina Que puede haber más grande que los esfuerzos de los mortales para superar su miserable condición Oye, miserable tu padre si te parece Mira, mira, mira Mira Si el siguiente rótulo de estos no es What is a man A miserable pile of secrets y empieza la música del Castelvani y cambiamos de juego podría estar profundamente decepcionada Hablaremos luego Hablaremos luego joven Vale Parece que el hijo es mudo O sea ¿Quieres hacer algún otro en el PC? No Estoy bien así Estamos ocupados niño ¿Qué quieres? ¿Crees que eres importante? Solo es tu padre el que se ha muerto Oye Y una pregunta ¿Por qué la señora que va vestida básicamente de cuervo en la negritud en la silla está llorando si literal te acaba de decir que tu padre lo mejor que hizo fue no tocarte ni con un palo lejos? O sea señora ¿Por qué le tiene pena al muerto? ¿Por qué no está celebrando que el muerto ha muerto? Porque eso no puede ser Está triste Era mi primo más querido ¿Estoy en el testamento o qué? ¿Estoy? Que no Lo de que no tiene más primos ni cotiza ¿No? Tu padre era un hombre difícil tenía un carácter tormentoso y era tozudo como una mula cuando había tomado la decisión Él creía creía tener una misión en este mundo aunque no estoy seguro de que supiese en qué consistía o sea que era un tonto al lado ¿Y en serio y su mujer? Mira no pone What is a man este juego no vale no vale lo siento mucho Diseñadores del Lasdor os lo habéis currado mucho habéis hecho un pixelar precioso teníais la oportunidad de hacer una referencia no lo habéis hecho volver a la mesa de dibujo Aquello que elude descripción alguna lo desconocido da a los hombres razones para existir el chocolate también ayuda no creas que no Ay sí el chocolate está muy bien hemos terminado me voy ¿cómo termina este capítulo? ¿tengo que voy a hablar con el muerto? no no veo nada más que pueda hacer ¿pegarle fuego al muerto? no pues no sé si no hay nada más con mi interactura igual han cambiado de idea no están ocupados no están ocupados es un lugar oscuro cuyos secretos han sido arrebatados a la naturaleza y a la muerte yo me he perdido ya no sé no sé quién están hablando ¿qué voz tenía este señor? sería esta tú eres el joven Beachworth ¿verdad? no Beetlechus perdón me he equivocado tu padre te dejó todo a ti Anthony ¿cómo? entonces ya no es mi firma favorito la casa sus ahorros y todas sus propiedades para que tú las gestiones como desees una vez seas mayor de edad pero fue muy específico en su testamento tenías que pasar la noche en una casa encantada con que debías recibir esto de inmediato su diario de viajes nadie va a comentar que este señor tenía a su mujer muerta en una cama nadie va a mencionarlo porque yo honestamente en el pueblo del que yo vengo si un señor se mata después de tener a su mujer muerta en una cama hasta que se pone verde en la mujer no se habla de otra cosa en ese pueblo durante los próximos no sé 30 años sí suena algo que se comenta estas son las historias de mi vida mi búsqueda y mi conocimiento sobre el otro lado úsalas con sabiduría hijo mío era un intenso y eso no es una novedad madre mía que se pasó toda la vida levantando primigenios y dijo pues cuando me muera le voy a dejar a mi hijo una explicación para que levante más primigenios ¿sabes? pues ya se han levantado pocos de puta madre entonces estuve mirando y hemos visto que está en las dos segunda temporada pero que en principio está protagonizado por el doctor ese que nos dejó tirados el Gerger flojito sí claro este último episodio parecía como en plan el hijo de Beetlejuice hará cosas en el futuro o algo igual es para la temporada 3 o igual es el villano eso es buena mi padre un hijo de puta me dejó un diario esto hace que ahora yo sea malo y quiera matarte no sea un hijo de puta porque el hijo de puta es una propiedad transitiva en principio habíamos comentado de que igual cambiábamos de juego antes de la segunda temporada sí para variar un poco también habíamos dicho de rejugar el principio del tercer capítulo cierto porque hubo una cosita que nos dejamos cierto 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 nos dijeron que podía ser interesante y así rellenamos un poco que si no nos queda corto ¿cómo que continuar si nos lo hemos pasado? pues no sé sí empezar desde el principio sí lo que haremos será no leer la turrita no no para o sea saltar pues saltar y nos dijeron que fue después de beber del canalón ¿verdad? el agua sí es que esto es una cosa que nos pusieron en los comentarios que nos habíamos saltado y bueno pues como grabamos con cierta antelación pues ya estábamos como por el final del capítulo 4 cuando nos dijeron esto pero no está de más volver y hacer un poquillo de repaso de las cosas que nos podemos haber saltado porque quizá en ese cachito que nos saltamos radica todo el sentido de este capítulo no lo sabemos no lo sabemos igual sin querer hemos sido ciegos como Jota por la niebla ay dios la escena del padre si te fijas muy bien en la puerta por la que entra Jota se puede ver el cojón izquierdo tienes que fijar bien porque es tan grande que no está ni conectado con el cuerpo claro bueno está conectado pero da la vuelta sabes o sea sale por la ventana da la vuelta a la casa y vuelve a entrar el padre o no bueno es un cura aleatorio que pálido le veo padre que poco tostado ay dios madre mía el momento en que Anthony decidió que le podía pedir favores al pardillo de la clase ahí va ahí va ahí va misil tierra Anthony vamos que no soy Vite el Chus tú eres Jota seamos amigos ¿cómo vamos a llamar a este capítulo? yo lo sé son los cachitos que sobraban de las dos los cachitos que sobraban tal cual de hecho yo creo que lo diría más bien en plan de las dos los cachitos que sobraban Jota que ya no lo sabe bueno que a Jota le doy la cabeza venga Jota ritmo a ritmo un dos también te digo que básicamente la dinámica viene a ser en el la escuela convertida en hospital te cogen te esmoñan te meten en un atagut te sueltan en un lugar semionírico donde todo está cubierto de niebla y te dan piezas del puzzle para que tú juntes esas piezas del puzzle atravesando las piezas del puzzle llegas a un teatro honestamente me parece poner muchas barreras para el acceso a la cultura pero suponiendo que la gente lo consigue hacer ¿cuánta peña pasan los puzzles? es decir ¿no le sale más a cuenta al rey de los pájaros y murgue este o algo así poner un tres en raya que al menos aumentará las posibilidades de que la gente llegue a lo que es el teatro? que si el pelirro joven adeo que se me da igual su vida agua yo solo quiero beber de esta deliciosa agua de alcantarilla pues nada a desmayarse a morirse me habría gustado servir a la cara plana contra el suelo pero completamente ha perdido la nariz venga avanta hostia es verdad no tiene nariz se le ha ido por el canalón vale pues aquí que volvamos al principio si porque aquí lo que hicimos fue ir directamente por la calle porque nos emocionamos porque vimos que estaba abierta no teníamos motivo para volver realmente el ojo el ojo agarra el cielo está rojo es verdad llegará un día en que mi cuerpo sea relegado a semejante agujero pero no hay ni ningún otro mientras yo sea capaz de impedirlo pero llegará un día o sea llegará un día a no ser que consiga impedirlo quieres la inmortalidad es eso aparte ¿cómo que un agujero? o sea estabas en un ataúd pero estabas en como una habitación o sea no te has despertado en un agujero bueno a Jota le parece una tumba pequeña Jota querría que le enterraran no sé en una piscina olímpica a ser posible pues ya hemos visto lo que faltaba por ver ¿qué? ahí va Jota pues ya está pues oye el resumen de este juego es Jota hizo amigos en el instituto y luego no aprendió a decir que no en 40 años así que cuando los amigos del instituto le llamaron para liarle para mierdas Jota fue para allá y a lo tonto a lo tonto acabó perdido en la niebla con su ahora husbando llamando a un pájaro muy grande en plan pitas 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 pues sí pues sí pues sí es un buen resumen del juego es literalmente lo que ha pasado sí por eso digo es un buen resumen del juego pues este nos ha quedado más cortito que el resto pero de donde no se puede sacar así que esperamos que os hayan gustado esos trechas le hemos puesto ganas al tema de las voces siempre le ponemos ganas al tema de las voces sí pero hoy ha sido un poco una batalla de voces era como una batalla de gallos pero dando pena en vez de admiración y bueno hemos visto un forense y hemos visto un velatorio y hemos visto cosas y una ejecución yo espero a un puzzle yo también claro aunque fuera uno pequeñito del palo tienes dos objetos los tienes que combinar entre sí o algo yo qué sé pero bueno ahí lo dejamos esperamos que vuelva la semana que viene en nuestro siguiente juego que decimos ya el nombre no todavía no surprise ajá sorpresa nos vemos la semana que viene chao chau 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 Gracias por ver el video.